La Secretaría de la Corrupción esta mañana ejecutó dos órdenes de allanamiento, inspección, registro de secuestro de evidencias en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Deportes. Una de estas diligencias aún se encuentra en desarrollo en el interior del Palacio Nacional de la Cultura, específicamente en el Vice Ministerio del Deporte y la Recreación. Esta investigación inició a principios del mes de mayo y aún se encuentra en desarrollo. El expediente fue judicializado en su momento y se decretó la reserva total de las actuaciones. El objetivo de la diligencia es la ubicación de documentación que pueda venir a coadyuvar al proceso investigativo y de localizarse información o documentación de relevancia. La misma será secuestrada para fines de análisis y poder resolver en su momento con objetividad lo que corresponda dentro de este caso.